El más duro del año, José Abreu pegó sencillo a 110 mph. Si algo le ha faltado a José Abreu en el inicio de su carrera con los Astros, ha sido el factor poder. Es por eso que el hecho de que esté golpeando la bola con mayor fortaleza, resulta una noticia alentadora para los Astros de Houston. Durante su primer turno al bate en el encuentro de este viernes, 19 de mayo, ante los atléticos de Oakland, a Abreu le correspondió abrir tanda, luego de que la tanda de primero, segunda y tercero fuera retirada en ese orden en el episodio de apertura. En conteo de tres bolas y un strike, el cienfueguero impactó una recta de 94.1 mph en zona baja y soltó un verdadero metrallazo por la zona del campo coro cubierta por el también cubano Aled Mis Díaz. El rolling fue bien colocado, pero el villaclareño Aled Mis Díaz hizo una espectacular jugada. Se lanzó sobre la pelota y en el hueco se hizo de ella. Sin ponerse de pie, lanzó para primera pero sin tiempo para poner out a su compatriota que corrió muy fuerte para alcanzar la primera almohadilla. El batazo, que salió proyectado a 110.1 mph de velocidad de salida, se convirtió en su batazo más contundente en lo que va de año, lo que demuestra los graves problemas para hacer buenos contactos que ha tenido durante sus dos primeros meses con los astros de Houston. José Abreu, que luego anotaría la primera carrera del encuentro, dejó su línea ofensiva en 224 con 37 hits en 165 turnos, 11 anotadas, 7 dobletes, 11 boletos y 42 ponches. El talentoso pelotero cubano de Los Ángeles Dodgers, Miguel Vargas, continuó con el bate caliente esta noche de viernes, durante el triunfo de su equipo 5 por 0 ante los St. Louis Cardinals. De visitantes, los líderes de la División Oeste de la Liga Nacional dejaron sin opciones a sus rivales, con una blanqueada y friolera de 10 imparables, dos de ellos a la cuenta del antillano. Vargas alineó como sexto bate y segunda base de los Dodgers y se fue de 5 a 2 con una carrera anotada. El primer imparable llegó a la altura del segundo episodio, en su primera oportunidad con el Madero. Tras castigar una sinker a 94 millas por hora lanzada por el abridor de los Cardinal, el zurdo Steven Matz, por el mismo medio del home. La bola salió de su bate a una velocidad de 104.5 millas por hora y caminó hasta los 367 pies, directamente a la zona de seguridad, dando en la barda al primer Bones. El cubano llegó de pie a la intermedia con un biangular, el onceno para él en la temporada y su extrabase número 17. Ya con su equipo delante 1 por 0, Vargas abrió con imparable nuevamente una entrada, en esta ocasión la octava, cuando haló para su mano una slider a 85 millas por hora del relevista Stratton y depositó la bola en tierra de nadie por el jardín izquierdo. Este sencillo, que llegó a bate descolgado, encendió la chispa de la ofensiva de Los Ángeles, que no pararon de batear, hasta fabricar decisivo rally de cuatro anotaciones, todas ya con dos outs. Tres de esas carreras fueron empujadas por un cuadrangular de Mookie Betts, que impulsó a Vargas y al venezolano David Peralta.